Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 21 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre enseñar a hablar para que todos hablen. La enseñanza de una lengua no se limita a aprender la gramática o el léxico. Gran parte de la eficacia del aprendizaje reside en la capacidad de hablar en la nueva lengua. En el aula encontraremos alumnos de todo tipo a la hora de expresarse en público y es tarea del profesor el organizar las clases de manera que todos hablen. Al principio es normal y aceptable que hablen cometiendo errores y el docente será quien corrija la pronunciación y las estructuras. En este módulo hablaremos de trucos que el docente puede emplear en el aula. Dentro de la comunicación verbal, la oral debe recibir una atención especial en todas las instituciones educativas, ya sea por la frecuencia de su uso como también por la tradicional falta de sistematización de los procesos y formalización de la enseñanza y aprendizaje en este campo. Exige así un mayor esfuerzo en cuanto al rigor metodológico para el diseño de materiales didácticos específicos, así como para la concreción de los instrumentos de valoración. La lengua oral debe ser urgentemente considerada por la pedagogía lingüística porque es parte esencial del desempeño del hombre en la sociedad. Desde las primeras clases sería ideal que los alumnos empezaran a comunicarse con frases cortas. La existencia del inglés en la clase tiene que ser progresivamente minimizada. El uso de carteles con estructuras básicas que el alumno pueda repetir se antoja muy útil. En lugar de enseñar el alfabeto, es más recomendable enseñar a saludar y a dar información personal en las primeras clases. El profesor puede proponer un juego de rol entre sí mismo y el alumno o entre los mismos alumnos, algo de este tipo. Una situación en la que dos nuevos alumnos se conocen en la clase de español. Saludar, preguntar por el nombre y apellido, preguntar por el número de contacto, preguntar por la profesión, despedirse. El profesor debe siempre proporcionar algo de feedback siendo consciente de la diferencia entre el tiempo del habla del profesor y el tiempo de habla del alumno. La falta de motivación es uno de los aspectos que más se asocia con el fracaso escolar. Un estudiante desmotivado muestra menor interés para aprender, no encuentra utilidad a los conocimientos y, en consecuencia, rechaza las vías de aprendizaje que la escuela pone a su disposición. Un alumno motivado, sin embargo, tiene más probabilidad de alcanzar las metas educativas porque, en su opinión, el esfuerzo que implica adquirir las competencias escolares tiene sentido. Vamos a tomar el ejemplo de la siguiente imagen. La imagen puede ser guiada con algunas preguntas. ¿Dónde están? Descripción de dos de los chicos y dos de las chicas. ¿Dónde está la profesora? ¿Por qué se han sacado la foto? ¿Cómo crees que es el clima? ¿Cómo es el estado de ánimo de los alumnos? En caso de niveles más avanzados, para provocar más conversación, el profesor puede añadir una leyenda a la foto. Somos diferentes, pero somos iguales. La misma foto puede ser usada en varias maneras. Los alumnos pueden crear un diálogo o pueden establecer una discusión. En caso de enseñar a adultos o mayores, pueden hablar sobre la clase en su época. Al final, el profesor puede moderar la charla y dar así un feedback posterior tanto a la producción individual como a la producción interactiva. Vamos a tomar ahora un ejemplo de una película que funciona muy bien en la clase de español como lengua extranjera. La película Cobardes de José Corbacho y Juan Cruz. Se trata de una película que habla sobre los problemas comunes entre adolescentes como el acoso, el mal uso de la tecnología y los conflictos de la generación. Se recomienda pararse en escenas importantes que permitan adquirir elementos lingüísticos y estimular a los alumnos a reflexionar. Animar a los alumnos para que comenten o lean sus reflexiones en voz alta. Es conveniente también darles un poco de tiempo para pensar. La clase de conversación tiene que estar muy bien preparada y con un objetivo muy claro. Muy a menudo los docentes empiezan a hablar más que sus alumnos y olvidan el objetivo de esas clases. Cabe la posibilidad de tener algunos que quieren participar más que los demás. En el caso de niveles iniciales, dar las pautas de conversación sería lo más recomendable. Elegir casos del mundo real puede estimular a que los alumnos hablen más. Intentar destacar las diferencias con su propia cultura es uno de los temas que más puede ayudar a que los alumnos hablen. Un curso de conversación separado organizado por el instituto también motivaría a los estudiantes. Lo que parece claro es que en la mayoría de los cursos que tienen lugar en el contexto indio, los alumnos aprenden la gramática pero les falta comunicar. Crear un contexto real en el aula de idiomas parece también más que adecuado. Después de entender el dinamismo del grupo intenta dar una oportunidad a los que tienen miedo de hablar primero para que adquieran confianza. La fluidez recibe poca atención en los libros de texto, en los materiales utilizados para la enseñanza aprendizaje del español. Inclusive en las actividades del aula los profesores no le dan la atención correspondiente. Nos atreveríamos a decir que en general ocurre algo similar en la enseñanza de otras lenguas extranjeras. Por el contrario la fluidez es un término muy utilizado en las pruebas de medición de la competencia oral de los sabrantes no nativos, en los exámenes de ubicación de niveles, en los distintos tipos de evaluación y un concepto muy usado por los profesores de lenguas extranjeras para referirse a los logros o dificultades que presentan los alumnos. Las imágenes con leyendas son recursos útiles para la clase de conversación. Los alumnos necesitan conectar con cosas relacionadas. Por ejemplo el uso de la tecnología entre los jóvenes españoles. Información sobre las actividades que realizan a través de la tecnología. Cuáles son las páginas de redes sociales más populares en el mundo hispanohablante. Páginas como vertal.com ofrecen documentos que pueden ser de gran ayuda. Con el fin de mejorar la fluidez de la expresión oral en estudiantes de L podemos utilizar cuatro materiales. Las canciones, los periódicos, las películas y los juegos combinados con la conversación. Los periódicos, las canciones y las películas no han sido creadas exclusivamente para la enseñanza y el aprendizaje pero sí pueden hacer que el estudiante desarrolle su fluidez oral de manera natural y espontánea sin sentir la presión usual del aula. Al mismo tiempo estos materiales acercan al alumno a la cultura de la lengua meta, permiten conocerla, apreciarla y ¿por qué no? También algunas veces a sentir rechazo ante ciertos hechos como sucede con los habitantes nativos en cualquier parte del mundo. La lengua es un instrumento absolutamente indispensable para conseguir la comunicación por lo que impulsar actividades que desarrollen la práctica de la expresión oral es muy importante. Muchos libros de texto mencionan, aunque casi siempre superficialmente y de forma bastante imprecisa, el papel de la fluidez en el proceso de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas y su definición. Tradicionalmente la didáctica ha calificado las destrezas atendiendo al modo de transmisión oral y escrito y al papel que desempeñan en la comunicación productivas o receptivas. Estas son expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora. Para estas dos últimas se usan a veces también los términos de comprensión oral y escrita. Más recientemente, en congruencia con los estudios del análisis del discurso y de la lingüística del texto, se tiende a considerar como una destreza distinta la interacción oral, puesto que en la conversación se activan simultáneamente y de forma indisociable la expresión y la audición. Cada una de estas destrezas incluye a su vez un conjunto de micro destrezas. Así, por ejemplo, la comprensión auditiva requiere la habilidad de reconocer y segmentar adecuadamente las palabras que integran la cadena fónica y que sin embargo en el texto escrito el lector encuentra ya aisladas. Vázquez realiza un trabajo en el marco de las instituciones educativas. Analiza el fenómeno hablar desde diversas perspectivas. Intenta responder a cuestiones eminentemente prácticas como crear contexto para la comunicación en clase, guiar la producción oral y evaluarla, analizar los impulsos para comunicarse y el medio que utilizamos para hacerlo. Veamos algunos temas interesantes. Por ejemplo, el mundo virtual sólo tiene influencia negativa que no puede ser ignorada. Respirar al aire libre ya es historia. El alcohol es un amigo más entre nosotros. Según el marco común, las estrategias de comunicación son el medio que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la tarea en cuestión de la forma más completa o más económica posible dependiendo de su finalidad concreta. No hay duda de que las estrategias de comunicación desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades y las prácticas comunicativas de los estudiantes de L y así lo reconoce también el marco común cuando dice que son una base adecuada para la elaboración de escalas de capacidad lingüística. Asimismo, podemos ver esta relevancia de las ECs en cualquiera de los cuadros que presentan los descriptores como por ejemplo en el siguiente. El teatro también es una forma interesante que ayuda a ganar confianza para comunicarse en una lengua. Con esto queremos desarrollar en el alumno los valores que desarrollaríamos en el alumno de un taller de teatro, es decir, la capacidad de comunicarse, la autonomía suficiente para crear mecanismos de interrelación con el resto. Si trabajamos habitualmente en clase con este tipo de tarea, haremos crecer la capacidad expresiva del alumno, su habilidad para expresarse y su capacidad de negociación con otras personas. Todo esto favorecerá su competencia en la segunda lengua. El ejercicio de mimo como juego de rol es también muy recomendable, aunque en los niveles iniciales vais a encontrar más dificultad. Más tareas recomendadas, por ejemplo, buscar gente de tu misma profesión o de tu misma nacionalidad o si es un nivel un poco más avanzado, intentar conocer a alguien que te interesa como un jefe, un posible novio o novia, etcétera. La mayoría de los libros de L sugieren pautas para la clase de conversación. En el contexto de la India, las imágenes con o sin leyendas funcionan bien. Otras propuestas serán, el primer día de clase los alumnos tienen que representar el momento de las presentaciones y encuentros en la universidad, en un colegio, en el trabajo, en un congreso, etcétera. Una inmobiliaria, por ejemplo, un grupo de gente está alquilando o comprando un piso. El conflicto puede consistir en dos clientes para un solo piso. Un restaurante, los estudiantes deben recrear el espacio de un restaurante e interpretar los papeles del camarero y el cliente. Las posibilidades de introducir cualquier tipo de conflicto en este ámbito son muy numerosas. Por ejemplo, un cliente no tiene dinero para pagar, entra un ladrón, hay que preparar un menú especial, etcétera. Una tienda, también son muy numerosas las posibles situaciones que se pueden generar en un mercado o unos grandes almacenes. Relaciones personales, unos amigos planeando una cita, una pareja ligando, un grupo de gente organizando un fin de semana o un viaje, etcétera. El proceso de pregunta-respuesta entre el alumno y el profesor a veces puede ser muy aburrido y tiene que motivar que te contesten en frases completas. Para perfeccionar la didáctica de la lengua oral se ha de ir a cinco direcciones fundamentales. La determinación de estrategias metodológicas diferentes según los tipos de comunicación oral. Trazado de acciones didácticas que posibiliten la adecuación del uso lingüístico a circunstancias de improvisación. Atender a un equilibrio de calidad idiomática y efectividad comunicacional. Establecer relaciones entre gramática y oralidad. Atender al papel de la interdisciplinariedad en el perfeccionamiento de la expresión oral. Analizar y organizar las ideas antes de comunicarlas. Utilizar un lenguaje sencillo, directo, teniendo en cuenta el nivel del interlocutor. Explicar o repetir. Ser paciente para escuchar a los demás. Verificar si fue captado el mensaje. Cuidar la voz, la dicción. Escogiendo un ritmo adecuado para hablar. Son a modo de conclusión algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para favorecer la comunicación oral. En resumen, los profesores de L en la India necesitan considerar enfatizar el desarrollo de la habilidad de hablar en la nueva lengua y si es necesario dividir la clase en pequeños grupos para practicar. En la mayoría de los institutos privados hay alrededor de 20, 25 o más alumnos, lo cual no da mucho tiempo a cada alumno para poder hablar. Wood propone un modelo de producción oral espontáneo basado en la automatización. Su estudio está destinado a un curso intensivo para hablantes de distintas lenguas y el inglés como lengua objeto. El programa actual de L en la India necesita no sólo enseñar a través de los textos sino enseñar el coloquialismo y la pragmática en su clase. El perfeccionamiento de la conversación como ejercicio esencial para el desarrollo de la expresión oral constituye un objetivo amplio y complejo que recoge dentro de sí otros objetivos más específicos relacionados con las actitudes positivas hacia la comunicación, la riqueza y la precisión del vocabulario, la corrección gramatical, la eficacia y las estrategias de comunicación. Mediante la conversación, los alumnos desarrollan habilidades de carácter cognitivo que hacen posible la recuperación de datos y su organización de forma coherente para poder perfilar sus propias opiniones frente a las de los demás, para poder argumentar, describir, narrar o contribuir a lo que su interlocutor esté haciendo. El papel del profesor de L como el de cualquier experto responsable de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje es el de intermediario entre la investigación de la lingüística teórica y aplicada y la realización didáctica de la lengua. El profesor decide en cada caso qué es lo más pertinente y relevante de la investigación para sus alumnos. En las clases de expresión oral la lengua que les presentamos puede ser una reproducción auténtica del comportamiento de un hablante nativo, pero la respuesta no será la de un nativo. La utilización didáctica de la conversación se puede hacer de varios modos diferentes desde la conversación espontánea del profesor y alumno, cada uno en sus verdaderos y habituales roles, hasta las actividades programadas con simulaciones de papeles y objetivos específicos y que deben prepararse con antelación. Hay otros recursos didácticos muy motivadores para la ejercitación y el desarrollo de la expresión oral y que los profesores de L suelen utilizar con mucho éxito. Canciones de todo tipo, exposiciones preparadas, debates, tertulias, grabaciones en vídeo de guiones previamente escritos y muchos otros recursos. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias. 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 Gracias.